Iniciamos el año 2020 con sobresaltos en el plano internacional con los bombardeos de Estados Unidos a Irak y este a su vez a la base norteamericana en ese país. Temblores en Puerto Rico y a nivel nacional con el alza a la gasolina y gas butano. En la esfera local, en especial en Cancún, ya se contabilizaron siete homicidios y a nivel del Congreso Estatal, la polémica por la exención del impuesto a casinos. Poco nos duró el gusto de los buenos deseos para el comienzo de esta nueva década, cuando menos en el Estado. Resulta que en la sesión 29 del primer periodo ordinario del primer año del ejercicio constitucional de la décima sexta legislatura, celebrada el pasado 13 de diciembre del 2019, se aprobó el dictamen de la Ley de Ingresos de Quintana Roo para el ejercicio fiscal 2020. Hasta aquí todo está bien, en lo cual estaba incluida de manera invisible la iniciativa para exentar el pago del impuesto a las casas de juego que se le adjudican al legislador del Partido Verde Ecologista, José de la Peña. Lo que ha generado tremendo revuelo en todos los sectores, tanto empresarial, político, social y económico. Pero ¿será que realmente no hay un acuerdo de facto entre los actores de esta historieta? Y solo simulan darse golpes de pecho. De acuerdo al acta de votación, sufragaron a favor 18 diputados con la mayoría de Morena. Cinco ausentes, uno no registrado que corresponde a Roberto Herales Jiménez y uno en contra que corresponde a Hernán Villatoro Barrios. Los cinco ausentes que no votaron son Fernanda Trejo Quijano, Tiara Chalewski de Ariño, Paula Pech Vásquez, Gustavo Miranda García y el magazo el hoy multicitado José de la Peña Ruiz de Chávez, que es el presidente de la Comisión de Hacienda. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué estaban haciendo las señoras y los señores legisladores en ese momento? ¿A favor de quién se operó y cuánto se repartió entre los diputados? ¿Qué juego perverso? Se jugó bajo la mesa que los demás no vieron llegar el balón. De la Peña encandiló al resto de los diputados para que acepten votar a favor y él y sus seguidores bien campantes no votaron pues se salieron en plena sesión. Algunos diputados dicen que fue tremendo golazo. Por tal situación hay voces que exigen una explicación, incluso una investigación a fondo de este caso. ¿No será que todos son cómplices del mismo beneficio? Lo que nunca se esperaban o ni siquiera midieron la situación fue que el presidente de México, Andrés López Obrador, emitiera su política anticasino, por lo que no respaldó la creación de este tipo de negocios y advirtió desde el centro del país que si algún congreso local afecta la facultad del gobierno de México habrá consecuencias legales severas. Así que vamos a esperar a ver qué pasa en los siguientes días pues el tema seguirá en boca de todos desacreditando una vez más la legalidad, imparcialidad y justicia con la que está actuando la legislatura local actual. Desde mi esquina nos vemos hasta la próxima.